Me dijeron que había trabajado excelente y que querían seguir trabajando conmigo Me estuvo acosando unos dos minutos, se acercan dos policías australianos Oficialmente somos baristas chiquitens Que aquí comienza mi novela de Wattpad Hoy es martes, no sé qué fecha, pero la voy a dejar por aquí en algún lado Ando con mi cafecito instantáneo hecho en mi casa Porque aún no hay billuyo para poder comprarme un cafecito todos los días Pero esta semana eso va a cambiar Bueno, para los que se dan primera vez que ven uno de mis videos Mi nombre es Antonia, Anto, cielo, bebé para ustedes Y estoy viviendo en Perth, Australia Esta corresponde a mi tercera semana viviendo aquí Porque la segunda no estábamos en condiciones de grabar Está esta cafetería, se llama Arlo Y me gusta mucho, la encuentro tan linda Pero aún no la vengo a conocer Volviendo al tema La semana pasada no me sentía para nada bien Estaba muy ansiosa Muy frustrada Tenía como mucha pena, como rabia conmigo misma Porque sí, llevaba recién dos semanas Pero mi manera de autoexigirme tener que encontrar trabajo al tiro O súper rápido Me estaba ganando Porque sentía como que estaba fracasando por no encontrar trabajo rápido Y eso que hay gente que aquí le encuesta encontrar trabajo uno, dos, hasta tres meses Pero yo estaba muy mal porque era mi primera semana Había entregado currículum en... No les miento, creo que he entregado así en persona Alrededor de 100 currículum Más todo lo que he postulado por internet Incluso me llamaron a algunos lugares Fui a un par de pruebas Y no quedé en los lugares por diferentes cosas Bueno, uno siempre obviamente no va a ser del gusto de todo Así que es obvio que no haya quedado en todas las cosas en las que fui a pruebas Pero la semana pasada Yo en un momento, llegó el miércoles Me calmé y dije Esta semana sí o sí voy a encontrar trabajo Manifiesto que voy a encontrar trabajo Me he esforzado mucho He estado horas caminando O sea, he caminado alrededor de 20.000, 30.000 pasos todos los días Dejando currículum en distintos suburbios O sea, me he esforzado He trabajado por tener trabajo Entonces dije No me voy a rendir El mundo, el universo Sí me va a recompensar esto Y voy a lograr encontrar trabajo Esta semana sí o sí Y así fue como el domingo Fui a una prueba Para empezar a trabajar En uno de los lugares como conocidos de aquí De Perth Que se llama Sanchurros Que es como un Starbucks aquí Pero venden churros, helados Diferentes cositas Y fui a esta prueba Que era de 2 a 4 Y cuando terminó mi turno Me dijeron que había trabajado excelente Y que querían seguir trabajando conmigo Entonces así fue como ayer lunes Me mandaron toda la documentación Para empezar a rellenarla Y poder empezar a trabajar con ello Así que ahora estoy esperando los turnos Bueno, aquí estamos en mi cafeciño Y disfruten de este vlog Hola, hoy día ya es miércoles Y me encuentro en La City Porque tengo que comprar unas cositas en super Así que me van a acompañar a comprar Ay, recién salí de clases Ya se me está poniendo el pelo rojo de nuevo Problema Hoy día voy a ir a otro supermercado Que se basa más en verduras Y que siempre tiene descuento en verduras Así que acompáñenme Se llama, aquí dicen, Woolies Así que voy a comprar Y llegando a la casa Les hago un haul ¡Suscríbete al canal! Ya, les voy a mostrar las cositas que compré Y al final les voy a poner los precios Huevitos La verdad aquí son super, super necesarios los huevitos Te sirven para cocinar de todo Queque, tortilla, lo que sea Me compré estas galletitas Que son las típicas Waffers Así Ya lo abrí Me compré un yogur griego Compré jamoncito Atún en agua Y también me compré este atún Porque es de chili con mango Compré papitas Dos plátanos Porque quiero hacer un quiquito de plátano Compré salsa de tomate Fideos integrales de dinosaurio Cosas de adultos responsables Miren que bonito Le shira de avena Estaba barata Así que aproveché de comprarla Esta es sin azúcar añadida Y es muy 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 rica Me compré una palta Champú y acondicionador Porque me traje el que tenía en Chile Pero no me quedaba completo Entonces Se me acabó Y me compré Siru Todo esto me costó 34 dólares Les voy a dejar aquí Obviamente Cuánto fue el total Cuánto salió todo esto Yo considero que salió barato La verdad Varias cosas me van a alcanzar Para más de una semana Así que Estamos bien Salí de clases tempranito Así que voy a aprovechar De probar Una de las cafeterías Que tengo muchas ganas de probar Así que Acompáñenme Se llama Little Soho Amo tanto Las cafeterías De aquí ¿Hay chalate? ¿Hay chalate? ¿Medio? Buenos días Es sábado Son las 10 de la mañana Bueno son las 10.50 de la mañana Y voy en camino A mi curso de barista Estoy súper emocionada Porque en verdad Tenía muchas ganas En este curso Porque te da muchas oportunidades Laborales Aquí en Australia Así que Sí o sí la quería Y ahí viene llegando la mina El curso El curso me quedó en un suburbio Llamado Victoria Park Así que Hay cosas Pasaron cosas Un loquito de centro Me empezó a acosar Y me dejaba tranquila Pero ahí cuando llega A la casa les cuento Ya llegamos Así que Vamos allá Y me dejaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que encontré mi solución. Mi almuerzo. Un yogur de proteína de frambuesa con limón y unas galletitas con queso. Gracias por ver el video. Es un bubble tea gigante. Gracias por ver el video. Lo encuentro súper útil. No puedo creer que me haya salido un dibujito en el latte a la primera. No sé qué pasó hoy porque después no me volví a salir. Suerte de principiante. Pero todo, todo muy bien. Es una escuela como reconocida aquí en Perth. Enseñar a ser barista y enseñar técnicas de café profesional. Así que estoy bien. Me siento cómoda con eso. Ahora con ese certificado y con la sabiduría que tenemos ahora. Puedo ir a buscar otro trabajo. Porque no quiero cambiar de trabajo. Sino que quiero otro trabajo más. Quiero tener dos trabajos. Por ahora tengo uno. Y en mi trabajo de ahora igual me van a enseñar a ser barista. Pero es un plus. Es un plus esto de tener ya el otro certificado. Y cómo tener más la práctica. Así que bien. Por otro lado. Lo que les iba a contar cuando iba a entrar al curso. Que les dije que tuve un problema con un loquito de centro. Miedo. La verdad, miedo. Sucede, pasa y acontece que este señor. Yo me subí a la micro en el paradero que quedaba cerca de mi casa. Y en el paradero que seguía se subió esta persona. Y ya se subió como hablándome, como gritando. Le gritaba a la gente. Y yo dije, drogado. Porque aquí en Australia, aunque no lo crean, es un país de excesos. Realmente. Hay mucha gente alcohólica. Hay mucha gente drogadicta a las drogas aquí. Es impresionante como la gente se droga aquí. Y todo el mundo creería que es así. Pero sí es así aquí. Todo el rato como que me iba hablando. Y de repente iba gritando. Y de repente iba cantando. Y yo iba con un difono así como ignorándolo. Entonces yo me bajé en el paradero que tenía que bajarme. Porque tenía que cambiar de bus. Porque tenía que ir para otro lado. Y este señor se bajó en el mismo paradero que yo. Y así. Entonces yo cobiné para ver a qué hora llegaba la otra micro que tenía que tomar. Y este gallo va y se me acerca. Y me dice, what time is? Así como, ¿qué hora es? Pero gritándome. Y yo así, I don't know. Pero con miedo. Mucho miedo. No sabía qué hacer. Y les juro que aquí comienza mi novela de Wattpad. Pasa que este tipo se me estaba acercando demasiado. Y demasiado como violento. Y yo dije, listo. Mi primer combo de los chicos era Australia. Y de repente veo que llegan atrás los policías australianos. No sé cómo sabían que yo estaba sufriendo esta situación si yo no llamé a nadie. Cosas lindas de Australia. Los policías. Y el gallo me estuvo acosando unos dos minutos. Y de repente yo veo así detrás de él como se acercan dos policías australianos. Y yo así. Se acercan estos dos policías y me dicen así como, are you okay? Y yo así como. Ahora sí. Entonces le digo que sí, que esta persona me está molestando. Obviamente todo en inglés. Le digo, me está molestando, no sé qué quiere, no sé qué le pasa, no lo conozco. Y me dijeron así como, no te preocupes. Nos damos cuenta de que es una persona que está mal. Así como que está en sustancias. Entonces el policía me hizo como ponerme atrás de él. O sea, estaba yo, el policía, otro policía y este gallo loco. Entonces ya yo me puse para donde me dijo el policía. Y me alejé un poco. Entonces como que los policías no se pusieron al tiro así como a decirle. O a llevárselo, a arrestarlo, esas cosas. Sino como que lo dejaron como que siguiera su locura, pero lejos de mí. Entonces de repente yo estaba así como ya, seguía esperando a Mimi. Creo que mi micro llegaba en 12 minutos más o menos. Entonces yo estaba esperando a la micro y se me vuelve, vuelve como a correr hacia mí. Y el policía se pone adelante mío. Porque todo el rato yo tenía policía al lado. Entonces cuando veían, los policías se alejaban un poquito. Y cada vez que veían que este gallo se acercaba a mí de nuevo, los policías se ponían como adelante mío. Así como una barrera. Adjunto clips. Para que vean que es verdad. Entonces, ok, los policías no me vieron todo el rato. Y al momento en que llegó mi micro, hombre, loco, se quería subir a la misma micro que yo. Entonces yo me iba a subir a la micro y los policías no dejaban que él subiera a la micro. Y al final se lo tuvieron que llevar. Así como que, entre comillas, lo agarraron de los brazos. Y como que lo sacaron de la estación del bus. Pero como que no lo arrestan ni nada. Solamente lo sacan de la estación. Y lo sacan de la estación. Y este gallo va y cruza corriendo la calle. Y toma un taxi, pero para hacia el otro lado. Nunca más lo voy a olvidar de ver. No sé qué pasó con él. Pero policías australianos... Parte de mi razón es tuyo, bebés. ¿Quién es ese hombre? No. Mentira. Yo soy una mujer casada. Bueno, esa fue mi historia de hoy. Antes de mi curso. Y yo así como... What happened? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? What the fuck? Y bueno, eso fue todo. Los actualizo. Ahora voy a hacerles un live en TikTok. Mientras cenó un bello bulldog empotecito. Sí, estaba llorando. Y bebé te va, honestamente. Hay que llorar. Hay que liberar. Sí. Bueno, me encuentro en un suburbio llamado Cannington. Donde vamos a comprar cositas como del supermercado. Pero más baratas. Porque me faltaron las proteínas como pollitos y esas cosas. Así que las voy a comprar aquí en un lugar que se llama Aldi. Y ahí está el Aldi. Obviamente vamos a cruzar como Kamikaze esta calle. Para llegar allá. Pero también aquí se encuentra como un tipo mall. Donde hay H&M. Hay Woolwoods. Hay Kmart. Hay Target. Hay distintos lugares que tal vez lo voy a investigar. Otro día cuando allá vas Dineruki. O tal vez un ratito ahora. Porque quiero un vaso. Un vaso transparente. Y lo sabes perfectamente. Así que ahora cruzaremos. Y les voy a mostrar un poquito de cómo es el Aldi. O sea, las cositas que voy a comprar. Porque un tour completo para eso es solo un video. Si quieren ese video de cómo es el Aldi. Que es como el supermercado barato de Australia. Dígame. Se parece al líder. No tengo moneda. Cagamos con el carro. Ya compré. Compré. Varias cosas se las voy a mostrar en la casa. Todo esto que compré me debería durar por lo menos dos semanas. Hasta que paguen. Así que creo que bien. Compré varias cosas interesantes que podemos usar. Ahí se las voy a mostrar en la casita. Ahora vamos a ver. Ya llegué a la casita. Así que les voy a mostrar rapidito las cosas que compré. Compré dos conejitos de chocolate. Uno para mí de chocolate blanco. Y uno de chocolate con leche para mi roomie. Porque es pascua. Compré lechuguita. Porque yo no puedo ir sin lechuga honestamente. Graps integrales. Porque esto salva para mucho. Puede hacer pizza. Puede hacer de fajita. Puede hacer tacos. Lo que sea con esto. Son muy muy ricos. No podía faltar la lechita de avena. Huevos. Huevos. Ustedes desde antes saben que yo hago mi mantequilla de maní. Y esta sale que solamente tiene como ingrediente mantequilla de maní. Así que vamos a probarla aquí y ahora. No se imaginan cómo extrañaba la mantequilla de maní. Además de que sirve para hacer tantas cosas. Con esto yo hago galleta. Sirve para acompañar la avena. Hacer quequitos. Para todos sirve la mantequilla de maní. Tiene una constectura súper bacán. Viene con trocitos. Así que. Vamos a probar. Está increíble. Sabe exactamente igual a la que ha sido yo. Ahora tengo de todo para hacer unas galletas. O un quillito así bien contundente de avena. Porque tengo avena. Tengo plátano. Yogur. Mantequilla de maní. Ya. Pero ahora nos vamos a enfocar en el almuerzo. Vamos a hacer pollo al jugo. Así que. Acompáñame. Muy bien. Bueno chiquilines, les estoy terminando este vlog antes de entrar a mi primer turno de trabajo, hoy día es martes, igual les voy a dejar la fecha por aquí, ahora voy a entrar a trabajar y cuando salga el trabajo les voy a grabar como fue en mi primer día y ya la próxima semana les grabo cómo es trabajar en mi primer trabajo en Australia. Bueno bebés, ya llegué a la casita, primer día logradísimo, hoy día salí a las 10 de la noche, mañana salgo a las 12 y media y ya no va a haber buses ahora, así que tengo que irme en Uber o en bicicleta, ahí veremos. Hasta aquí queda el vlogcito de hoy, para que terminaré con final feliz de que ya tenemos trabajito, me gusta, llevo un día, yo sé, pero lo pasé súper bien, las chicas ahí son súper simpáticas y la verdad estoy feliz, un poco cansada pero feliz, así que nos vemos la próxima semana con el otro vlogcito que se viene. La semanita que sigue les voy a poner ya clips trabajando, así piola porque no puedo dejar al descubierto así de fácil el primer día de mi faceta de youtuber, así que eso. Espero que les hayan encantado el video, bye.